La ganadería ha sido considerada como una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en el manejo y explotación de animales dóciles con fines de producción. Actualmente, la ganadería mundial se enfrenta al reto de ser más competitiva y, por lo tanto, eficiente. Esta eficiencia debe ser creada bajo un esquema diferente a los métodos tradicionales, implementando nuevos sistemas de producción que mantengan o incrementen los rendimientos productivos, pero que, a su vez, conserven los recursos naturales y protejan el medio ambiente. Por estos motivos, algunos países de América Latina han optado por implementar nuevos sistemas de producción que les permitan obtener los resultados esperados. Destete Precoz en Argentina El sistema de producción ganadera que conoceremos en este programa es un modelo que permite tener mejores resultados en tiempos cortos, lo que permite una mayor rentabilidad. Bajo este esquema, se pretende que, en un futuro no muy lejano, se pueda mostrar una cara más amable de la ganadería en América Latina. Para aprender más de este sistema ganadero de Destete Precoz, fue necesario desplazarnos hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros, hasta llegar a Concepción del Uruguay, lugar donde hace varios años se desarrolla este proyecto en una granja experimental del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El Estete Precoz es una práctica que nació aquí hace algo más de 45 años. La primera experiencia data del año 1971, en este mismo lugar, en la experimental del INTA de Concepción del Uruguay. Es una práctica que apareció, digamos, a consecuencia de una necesidad. O sea, todo el norte, el centro norte de Argentina, digamos, saliendo de la Pampa húmeda, tiene serias limitaciones en lo que es producción de forraje, tanto en calidad como en cantidad de forraje. Eso hace que las vacas no se preñen, o que se preñen, digamos, la mitad o en algunos casos, inclusive, menos de las vacas que uno tiene en servicio. Estete Precoz es una herramienta para modificar esa condición de baja preñez. O sea, uno logra, interviniendo la lactancia, mejorar la condición nutricional de la madre, o sea, todos los recursos forrajeros que el vientre consume, en vez de destinarlo a la producción de leche, tiene la posibilidad de incorporarlo como su propia energía, como su propia reserva. Eso hace que vuelvan a selar, que vuelvan a entrar en su ciclo reproductivo y tengan mejores tasas de preñez. O sea, al punto de mejora, digamos, para toda esta región, digamos, con limitaciones de producción de forraje, es pasar de una preñez del 55-60% a una preñez del 90% por el solo hecho de acortar la lactancia a dos meses o a un mes para los casos de destetes precoces o hiperprecoces. En realidad, digamos, nosotros ya somos la tercera generación de investigadores, digamos, abocados a esta práctica. El beneficio lo consideramos en forma rotunda porque es un cambio conceptual directamente en la forma de manejar ganado. O sea, uno pasa de lo que nosotros conocemos como tecnología de proceso. La tecnología de proceso son todas aquellas en las cuales uno adecua sistema, hace protocolos de seguimiento, ordena, a una tecnología de insumos. Esa tecnología de insumos es más parecida a lo que puede ser la producción de leche o la producción en filo. O sea, es incorporar insumos en la cría vacuna para acelerar un poco, digamos, los niveles de producción y acelerar el proceso. Esto exige una mayor capacitación de los productores. No solo de los productores, sino de los operarios, porque aquí hay que manejar animales muy chicos, se manejan raciones, digamos, que desde el punto de vista nutricional son mucho mejores porque aportan mayores niveles energéticos y mayores niveles proteicos, pero son mucho más riesgosas también para los animales. O sea, en el sentido de que si uno comete errores en esas alimentaciones, puede llegar a dañar, digamos, el futuro del animal, inclusive matarlo. Entonces, la exigencia pasa, digamos, por ese lado. Desde el punto de vista del negocio ganadero, uno pone a producir la totalidad de los vientres con el solo hecho de acortar la lactancia. O sea, imagínese que en Argentina, por ejemplo, tiene una tasa de destete del orden del 55 al 60% de hace más de 100 años. O sea, ¿eso qué significa? Que cada 100 vientres o cada 100 vacas nosotros producimos 55 terneros. De manera que tenemos al menos 30 vacas más que se sostienen y se alimentan anualmente y que no logran producir nada. Eso es algo que el destete precoz puede corregir de manera rotunda, aplicándolo en forma sistemática o estratégica. Destete precoz en Argentina. La práctica del destete precoz no se trata de una propuesta novedosa. Esta fue desarrollada y experimentada hace más de 20 años por esta estación experimental del INTA de Concepción del Uruguay. El principal objetivo del destete precoz es liberar a las madres de los requerimientos de lactación para mejorar su performance productiva. Se utiliza en aquellos rodeos en que el porcentaje de preñez se ve comprometido por la falta de estado y bajo perfil nutricional de las vacas previo al servicio. El inicio del destete precoz, yo creo que por ahí todavía estábamos en el inicio. Es sorprendente, pero la ganadería de carne en general, tanto en Argentina como en la mayoría de los países, tiene afincada una cultura, una cultura de la gente de ese país, la cultura de los ganaderos de ese país, con una tradición que hace que los cambios sean muy difíciles de implementar, muy difíciles de incorporar, digamos porque ya la mayoría de ellos lo traen junto con el abuelo, junto con sus crianzas. Entonces, técnicamente está todo resuelto. Nosotros tenemos más de 200 experiencias de investigación en destete precoz, más de 50 experiencias hechas en destete hiper precoz que con la utilización o con la aparición en el mercado del producto router de la Asociación de Cooperativas Argentina, donde nosotros acompañamos a un proyecto de investigación que hizo todo el desarrollo de la metodología de uso de este producto para terneros destetados a los 30 días de edad. Pero la principal limitación es la formación de la gente, lograr que la gente comprenda cuáles son los beneficios que trae esta práctica en la mayor productividad de terneros y cuál es el beneficio futuro de corregir para adelante esos niveles productivos. Todavía hoy, inclusive dentro de nuestro propio territorio aquí en Entre Ríos, tenemos resistencia o estamos brindando cursos de capacitación para demostrar las bondades del destete precoz porque hay una resistencia cultural muchas veces a su aplicación. El destete precoz es una técnica que permite destetar abruptamente terneros entre 60 y 90 días de edad, reemplazando el aporte nutricional de la leche materna con suplementación hasta completar la transición del ternero de lactante a rumiante. Precisamente en esta granja, aparte del programa de destete precoz, existe otro modelo productivo con el que se busca acelerar el proceso ruminal de las crías. El objetivo es mejorar la productividad para el desarrollo de la ganadería. Este modelo se conoce como router. El router es un balanceado que fue diseñado, digamos, acoplado a la práctica de destete precoz. Nació, apareció aquí en el mercado allá por el año 2002. A partir del año 2003 nosotros establecimos con la empresa que lo produce un convenio para hacer una serie de experiencias a ver si funcionaba en esta categoría. Tiene unas características bastante particulares. Fue diseñado para la práctica de destete hiperprecoz, no para la de precoz en sí mismo, sino con un ternero un poco más chico. Como cualquiera de ellas, tanto el destete precoz y hiperprecoz, digamos, el ternero se aparta por completo de la madre. O sea, esto no pasa en un sistema de leche ni de sustituto lácteo, nada. Digamos, se separan a los 35, 40 días en el caso de hiperprecoz o a los 60 días de edad se separan los terneros de sus madres. Los terneros van a un corral donde la vaca no lo puede ver ni oír y pasan directamente a enseñárseles un programa de alimentación con alimentos sólidos. O sea, la base es una muy pequeña cantidad de forraje o de heno, de alfalfa o de buena calidad, digamos, el que dispongan en el lugar donde están haciendo el destete. Es muy, muy poca cantidad, digamos, para que los terneros reconozcan la comida y sobre eso se vuelca un alimento balanceado específico. Para el caso de los terneros de destete precoz, nosotros lo conocemos como balanceado 18% de proteína bruta o destete precoz. Hay varias marcas. Para el caso de destete hiperprecoz, todo el protocolo, digamos, es muy similar, pero, digamos, el que es pionero y líder, digamos, dentro de este mercado, el que inició, digamos, la práctica de destete hiperprecoz fue el router, el alimento balanceado router. Se les enseña a comer, el protocolo de alimentación enseñarse a comer es en dosis creciente, a medida que los terneros van reconociendo el alimento se les ofrece un poquitito cada día más, hasta lograr los 15 días o 30 días, de acuerdo a las condiciones en que se destete todo ese ternero. O sea, recuerden, estamos hablando de terneros que pesan entre 50 kilos y 70 kilos. Esto es válido para cualquier raza y para cualquier cruza. En este país está validado para razas británicas como el Hereford, el Angus o sus cruzas y para razas continentales o para las razas cruzas que tenemos bastante en el norte también con Brahman o Lenor, que son el Branco y el Brasford. En cualquiera de ellas se practica con igual resultado. A partir de ahí inicia la recría, que tiene un proceso de alimentación diferencial a un destete convencional. Uno tiene que acompañarlo a estos animales con alimentos balanceados, hasta superar por lo menos los 120 kilos de peso vivo y a partir de allí continúan, digamos, su alimentación y su desarrollo como cualquier animal destetado a los 4 o 5 meses de edad, sin ninguna alimentación. O sea, de hecho, estas vacas que están aquí atrás mío son productos de destete precoz y pro precoz. Fueron destetadas a los 30 o 60 días de edad y ustedes pueden apreciar claramente que no tienen ninguna alimentación de desarrollo. Son animales que están produciendo y tienen entre 3 y 6 años de vida y han producido en el grupo entre 2 y 3 terneros cada una. Destete precoz en Argentina Un factor importante a tener en cuenta antes de destetar lo constituye la edad de los animales que van a ser sometidos a esta técnica. Los mismos deben tener una edad mínima de 60 días y lo ideal es que estén entre 75 y 90 días y así asegurar un lote parejo que facilite un consumo uniforme del suplemento. Si a pesar de tener una edad uniforme existiese diferencia de peso y tamaño mayores al 20%, lo conveniente es separarlos en lotes para facilitar su manejo. Los destetes, digamos, las condiciones para poder hacer un destete y que sea efectivo y que uno no tenga limitaciones en general tienen que ver con la edad cronológica y con el peso de los animales. Siempre es más conveniente destetar un ternero joven, aunque sea chico, pero no que sea chico y viejo. O sea, porque muchas veces empiezan a padecer las penurias nutricionales al pie de la madre porque esa madre ya no tiene leche, que esa es la misma consecuencia que se produce, digamos, no solo que no se preña sino que tiene dificultades para alimentar el ternero. ¿Qué significa esto? Y la edad mínima para destetar un ternero con éxito, estamos hablando en el caso de los hiperprecoces, entre 30 y 40 días de edad. Son animales que para frame score entre 5 y 5,5 pesan entre 45 y 55 kilos de peso. Ya en esas condiciones uno puede hacer un protocolo de destete incluyendo el balanceado router y destetarlo con un altísimo nivel de éxito. Y en el caso de los destetes precoces, estamos hablando de terneros que pesan entre 60 y 75 kilos de peso vivo y tienen una media de 60 días. de edad. En ambas condiciones la alimentación, digamos, de los terneros en los corrales es esencial. O sea, uno tiene que garantizar el mejor balanceado para esa categoría una vez que aprenden a comer, después, digamos, es mucho más sencillo llevarlos para adelante. Los problemas, digamos, sanitarios que pueden observarse en estas condiciones y comparten mucho lo que tienen que ver con el gordo de corrales, con el feedlot, o sea, los de enfermedad respiratoria, los de enfermedades nutricionales derivados del mal manejo de la comida. Pero, en líneas generales, los porcentajes de pérdida de terneros son inferiores, muy inferiores a las pérdidas de terneros que uno tiene en un campo natural, inclusive en un campo natural de monte. O sea, ¿qué significan las pérdidas ahí? Entre el momento del destete y el momento del inicio de la recría, los porcentajes de mortandad en esta categoría están por debajo del 0,5%. Porque uno controla todo. O sea, uno controla el ambiente, uno controla la sanidad, uno controla la alimentación. En el caso de los terneros que están en esa misma edad al pie de la madre y están expuestos muchas veces al clima, a la subnutrición, inclusive, digamos, a diferentes noxas de origen sanitario que no se controlan a tiempo, entonces las mermas pueden superar el 5%. La implementación del programa de estete precoz o de esta herramienta de estete precoz en Argentina es muy conocida, también es muy conocida en Uruguay, Paraguay y Chile. A Ecuador, a Colombia, también ha llegado, no tanto como práctica comercial, pero en todos los países vecinos de Argentina se aplica como una práctica comercial. En Argentina se calculan aproximadamente, estetan anualmente bajo estas dos modalidades, dos millones de terneros anualmente, de los 12 que el mercado produce. Es una práctica comercial sin demasiados errores y sin demasiadas dificultades. Sí, digamos, necesita amplificarse un poco más la implementación en determinadas zonas y tiene que ver con estas limitaciones del personal. En los lugares donde se aplica, las empresas que toman, digamos, la práctica como una práctica comercial para mejorar o corregir sus niveles de preñez, digamos, es realmente muy beneficiosa porque acompaña a otras herramientas productivas como son la inseminación artificial, por ejemplo. O sea, una vez que los vientres han sido estetados, en el caso de los animales de cría, es mucho más conveniente manejarlos para un sistema de inseminación artificial a tiempo fijo, por ejemplo, porque requieren no mover la vaca con la cría al pie. Una vez destetado, comienza inmediatamente el protocolo de sincronización de celos y uno puede sincronizar esos celos, digamos, de manera mucho más práctica y operativamente más sencilla que haciéndolo con la cría al pie y obteniendo, por supuesto, un resultado superador. En los casos de que se aplique precoz, la diferencia, digamos, en un rodeo convencional que tiene una tasa de estete del 60% es bastante significativa. O sea, bajando la edad a 60 días, uno logra producir un incremento de 30% en la tasa de preñez. En el caso de que tenga preñez estabilizada, o sea, que tenga un buen nivel de preñez, supere el 90%, el objetivo de la práctica puede ser incrementar el número de vientre por superficie. O sea, con el mismo recurso forrajero y con la misma superficie, uno puede incrementar hasta un 50 o 60% la carga animal. Y que en el mismo lugar donde yo puedo tener mil vacas, aplicándole un destete de 60 días, puedo llegar a poner sobre la misma base, del mismo recurso forrajero, 1.500 vacas. Destete precoz en Argentina Es gracias a los resultados alcanzados y a la experiencia obtenida durante su trabajo con este sistema de producción ganadera, que el señor Sebastián Vitone quiso contarnos un poco de lo que viene para la ganadería en el futuro, además de compartir unos consejos con los ganaderos que quieran apostar por la implementación de este tipo de modelos en sus granjas, brindando recomendaciones muy precisas para que este tipo de programas den sus frutos y puedan convertirse en ganaderías más rentables y eficientes. Para implementar este tipo de programas uno sí o sí requiere la necesidad. Si uno está en una ganadería o está en un sistema productivo donde se preñan el 90% de sus vacas, donde sus terneros alcanzan los 180 o 200 kilos, como es el potencial genético que cargan estos animales que están aquí atrás mío, para un destete de 6 a 8 meses, no tiene ningún problema, está haciendo las cosas bien. Bien, ahora, si está como la mayoría de los productores que se conocen, no solo en el territorio argentino, sino a nivel mundial, que producen un ternero cada dos vacas y que ese ternero alcanza los 6 a 8 meses de edad con 120, 130 kilos, es hora de producir algún cambio. Y el destete precoz es uno de los más sólidos que se conocen para mejorar los niveles de preñez. Una vez que yo tenga los terneros en los corrales, después la nutrición de ese ternero para expresar su máximo potencial genético, lo maneja el técnico que le da de comer, no la vaca con sus limitantes forrajeras. El problema es que los terneros no se logran o las vacas no se preñan y que esos terneros alcanzan bajo peso al pie de la madre, sigue siendo siempre el mismo. Es que el forraje que están comiendo es de mala calidad o está escaseando en cantidad. Nosotros, digamos, tenemos el INTA, en particular, es una institución de desarrollo de tecnología enfocada a la mejora, siempre a la mejora agropecuaria. Ese es el lema fundamental de la institución, es recabar un poco la información de las necesidades y poder transferirla después al sector productivo para hacer la corrección o implementar el nivel de mejora. Afortunadamente, el INTA tiene la capacidad de compartir esto no solo con los argentinos, sino con muchos otros países del mundo. Nosotros hemos tenido la oportunidad aquí, en este mismo lugar, de recibir a mexicanos, a algunos grupos de colombianos, neozelandeses, a sudafricanos, que vienen a tomar conocimiento de esta práctica, digamos, como para poder llevarla a su propio país de origen y hacer la implementación o a las adecuaciones que considere pertinente. Por tanto, digamos, yo los invito a todos aquellos que tengan, digamos, la necesidad de aprender, a contactarse con el INTA, en particular, de Argentina, y específicamente con el INTA de Concepción del Uruguay, si es que les interesa utilizar el destete precoz dentro de su predio. Para terminar, el señor Sebastián Vitone también nos habló un poco de las pequeñas diferencias que se pueden encontrar entre este modelo y la ganadería tradicional y de lo que significa para ellos como personas trabajar bajo este modelo de destete precoz. Para nosotros, destete precoz es una forma de pensar directamente. O sea, uno modifica todo el sistema pensando en cuál es el potencial de la vaca, saliendo de lo que es el sistema tradicional, el sistema ganadero tradicional, donde en general, digamos, la ganadería tradicional se dedica mucho más a observar. O sea, observa que los animales estén en determinada condición, que sean de determinado biotipo, y espera, digamos, que produzcan lo que tengan que producir en función del clima. Si el clima es benevolente, se produce más, si el clima es malo, se escuchan solamente los lamentos. Pensar como destete precoz significa intervenir en el momento que es necesario, utilizando insumos, para el caso de los destetes, para el caso de las recrías, o inclusive para el caso de las terminaciones, para lograr el mejor resultado posible, siempre dentro del plazo esperado de producción. O sea, si uno espera lograr un ternero por vaca por año, digamos, es posible hacerlo interviniendo con la combinación de tecnologías. Una de ellas es el destete precoz, otra sería mejorar los niveles de alimentación. Pero en estos lugares donde tenemos limitantes aeronómicas, no tenemos la posibilidad de producir más forraje. Pero sí tenemos la posibilidad de traer alimentos de alta calidad, de las zonas más ricas agronómicamente del país, como es el maíz, por ejemplo, y alimentar a esta categoría que es la más demandante nutricionalmente. La evolución de la ganadería, implementando el destete, lógicamente es la herramienta más rápida que uno tiene para crecer en volumen de producción. Nosotros estamos en toda la Argentina, con un nuevo enfoque productivo y con una mirada específica del gobierno, es tratar de producir más, más cantidad. ¿Cómo se produce más cantidad? Y haciendo que los vientres que tenemos dentro del país produzcan mejor. O sea, uno podría lograr un impacto muy alto, en la cantidad de terneros producidos, por un lado, y a su vez mejorar las condiciones de ganancia de peso y determinación de esos animales. Se está hablando de que el impacto sería muy grande, produciendo un incremento tan solo del 5 al 10% en la tasa de destete a nivel país, más incorporar 18 kilos en la terminación de los animales. O sea, nosotros consumimos animales muy livianos, aproximadamente de 330 a 380 kilos. Producir 18 kilos más por cada uno de esos animales, e incorporar un 10% más de terneros, digamos, al sistema productivo de recría y terminación, produciría un impacto enorme que a Argentina le permitiría un saldo exportable de más del doble de lo que históricamente ha exportado. Entonces, esta es una de las herramientas fundamentales como para poder lograr esa modificación en la producción de terneros. Está bien que nosotros somos los forjadores de la práctica, ¿no? Pero yo invito a cualquier otro sistema a competir con la mejora tecnológica que puede producir en preñez con el destete precoz.